Yo no veo el futuro, pero quiero tenerte aquí Conmigo lo necesito así No pienses, no pienses en mañana Vamos a amarnos hoy, ahora Este momento viví Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla, eres un ángel Que alumbra mi corazón Yo no quise decirte Lo que yo no quería saber De mí Venía miedo sentir Pero tú Me enseñaste A enfrentarme a la realidad A la verdad La realidad La verdad Mi vida yo Mi vida yo Mi corazón Mi corazón Mi vida yo Mi vida yo Miento Quedaré de olvidarte, pero la luz en tus ojos brilla. Quieres jugaré y alumbra mi corazón. Mi ale.